O sea que Esperanza va a estar presente en esa competencia. Bueno, muchas gracias, felicitaciones y bueno, a seguir así. Rugido de motores cierra un año intenso y absolutamente positivo. Con esfuerzo hemos conseguido cumplir las expectativas planteadas para este segundo año del ciclo. Y dentro de los reconocimientos a nuestra tarea debemos nombrar la obtención del colonizador, la nominación de la Asociación Santa Fecina de Televisión por Cable. Y no menos importante, es la nominación como uno de los mejores programas deportivos del país. En Tango Porteño, Teatro de Calle Cerrito al 500 en Buenos Aires, se desarrolló la entrega de premios donde todos estuvimos bien representados por Dieguito Logioco y el director del programa. Fue para nosotros una experiencia invaluable que compartimos con todos nuestros seguidores. Gracias por acompañarnos en el camino del crecimiento. La noche que dejaste de actuar Solo para darme amor Para darme amor Para darme amor Y ahora es el turno de seguir compartiendo. Compartiendo conceptos que recabamos la semana anterior en San Jerónimo Norte En el marco de la cena de festejos del bicampeonato de Ariel Jacob en el TC 4000 del TC. En este caso vamos a compartir una importante charla con dos de los principales hacedores de que el Chevrolet de Cable ande en punta. Se trata de Pelusa Perren y también del chasista Bartolo Primo. Bueno, acá estamos con el chasista del auto de Cable y bueno, le vamos a pedir que nos retaste un poco todo lo que vio durante el transcurso del año y bueno, ¿qué le parece un poco el piloto? Bueno, nos comenté un poco de todo un poco. No, yo ya no soy mal chasista del auto. El equipo ya aprendió y el corredor también. Así que yo vengo a jorobar y a comer el asado. Así que aprendieron todo demasiado bien, ya no me precisan más. ¿Te parece que es así Bartolo? Sí, es así. Pero a mí me reciben bien y todo, yo sigo viniendo. ¿Cómo no te vamos a recibir si fuiste el que nos tiró muy buenas ideas cuando empezamos a construir el auto? Y bueno, gracias a vos creo que se armó de la mejor manera y creo que gracias a vos Cable tuvo los resultados que tuvo. Me parece que te debemos un montón a vos. Sí, sí, puede ser. En un principio que ustedes eran nuevos y el piloto era nuevo, y yo era el más viejo de todos y con un poco más de experiencia puede ser que les haya servido a ustedes. Pero después aprendieron todos. Yo estoy re contento que hayan aprendido y que sigan saliendo los resultados. Mucho tiene que ver a vos también todo esto. Y bueno, de parte mía y de todo el grupo, bueno, ya sabés que estamos re agradecidos y bueno, muy contentos de que puedas estar con nosotros y esperemos que siempre podamos estar juntos y que tengamos más buenos resultados. Sí, sí, como no, ojalá sigan así. La amistad nuestra es muy grande, yo los aprecio un montón. Valero, Topaloro también un montón, todo lo que han hecho ustedes por mí. Bueno, muchas gracias Bartolo y bueno, no sé si querés agregar algo más para terminar con nosotros. No, no, gracias a ustedes y mucha felicitación al campeón. Bueno, gracias Bartolo. Gracias a ustedes. Pelusa, el que alinea el auto, el que mete mano en los carburadores y que hace muchos trabajos finos. Contanos un poco, Pelusa, de la experiencia, del grupo, de todas las carreras del año. No sé, contanos lo que vos tengas ganas de contarnos. Bueno, mirá, el grupo que tenemos es extraordinario. Gracias a eso llegamos a dos campeonatos. Y por el gran esfuerzo que tiene cada chico en hacer cada uno lo que tiene que hacer y se pone ganas, mucho amor en el auto, hasta se le pone música al auto para que entienda lo que uno hace. La verdad que es bárbaro. Es como ir al galpón, es como decirte, ir a un médico para que te saque el estrés. Yo por lo menos lo veo así. Y sale bastante más barato que ir al médico. Así que la pasamos re bien. Se labura, lógicamente se labura, pero con ganas de progresar y adelante. Y bueno, vamos a ver el año que viene. A ver si, no creo que volvamos a ganar otro campeonato. Pero por lo menos lo vamos a luchar. La verdad que hay algo que siempre nos sorprende a los chicos del grupo. Es con las energías que vos siempre venís a trabajar. Después de trabajar en tu taller varias horas, de correr como vos corres. Y lo que nos sorprende siempre es la energía y las ganas que tenés de venir a ayudarnos y a trabajar y a desarrollar los carburadores, como vos hiciste. Las ganas que vos le ponés. La verdad que nos sorprende y bueno, estamos re agradecidos con vos. Y bueno, esperemos que sigan así. Mirá, si yo, el día que yo no tenga una gana positiva para ir a trabajar, no voy más. Hay que ir positivamente y pasarla bien. Y el día que no vaya más, bueno, nos quedaremos en casa. Pero por ahora vamos a ir adelante. Bueno, para terminar la nota, decime algo de cable. Decime algo de cable que te guste. Cable es admirable. Yo he sido, he ido a cuatro carreras de acompañante y la verdad que de la primera vez que me subí me sorprendió. Tiene algo que tiene que tener un piloto. Gana de progresar, le pones ganas y acelera, acelera para abajo. No, no como otros que aceleran para arriba. Y eso es muy importante. En el polideportivo del Club Sarmiento de Humboldt, Hernán Breschbull despidió el año junto a familiares, amigos, colaboradores y mecánicos. La chopeada fue a modo de agradecimiento, luego de cerrarse la primera temporada de Nancho en el turismo santafesino de asfalto. Sí, gracias Diego. Estamos acá en Humboldt apoyando la pelea de Nancho. Y bueno, ya que estamos con él, vamos a hacer un par de notas. Nancho, este año ¿cómo cerramos el balance? Bueno, agradecerle a Diego por haber venido a despedir el año con todo mi equipo. Bueno, el balance fue positivo, muy positivo la última carrera. Por ahí no quedé muy conforme porque no terminamos muchas carreras. De las 10 que corrimos o 8, ni me acuerdo, terminamos... Bueno, vamos a hacer un par de notas.